¡Eso! ¿Qué? Limón y sal Una madre Arriba tomando tequila una mano Arriba tomando tequila una mano Arriba tomando tequila Limón y sal ¿Qué? ¡Con limón y sal! ¡Eso! ¡Vamos, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que en las torres he construido para ti, paloma loca paloma, estoy conmigo a vivir, al mar que en las torres he construido para ti. Y el coro dice... ¡Cuánto más, David! ¡Cuánto más! Paloma gente a contar, que en tu paloma muestra todo, su centro dice que casco, y yo mando en mi corazón. No tengo envidia de nadie, tan solo me faltas tú, para rellenar en el aire, bajo mi cielo del sur. ¡Vamos todos, che! Paloma loca paloma, vete contigo a vivir, al paloma que en las torres he construido para ti. Paloma loca paloma, vete contigo a vivir, al paloma que en las torres he construido para ti. ¡Ay, gente! ¡Vamos, chela! Paloma, 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 paloma. ¡Vamos, chela! Sigue la fuerza en la fuerza, ven Hoy volví a ver a lo que hay Hoy volví a verte Hoy volví a verte Vente y se nota que tú me quieres Quieres, no importa que tú no lo crees Quieres, sabe un día de tu mamí y yo te volveré a tener Hoy volví a verte Vente y se nota que tú me quieres Quieres, no importa que tú no lo crees Quieres, sabe un día de tu mamí y yo te volveré a tener Esta es una cosa de que baleaba y me dijo que me amaba Eres pesada, lo sé, que hay algo que yo te quiero decir Contigo yo solo quiero vivir Vaya monolodo que te parece Mira como es el sol cuando amanece Mira como es el sol cuando amanece Vaya monolodo que te parece Hoy volví a verte Vente y se nota que tú me quieres Quieres, no importa que tú no lo crees Te quieres,which o en el coche Vente y se nota que tú no lo crees Vente y se nota que tú no lo crees Vente y se nota que tú no lo crees Hoy volví a verte, si notas que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no lo haces, me quieres, sabes mirar estos momentos te volverás a tener. Hoy volví a verte, si notas que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no lo haces, me quieres, sabes mirar estos momentos te volverás a tener. Y ya supo hacer una balada, y me dijo que me amanece, que me amanece, que hay algo que yo te quiero decir, contigo yo solo quiero vivir, vaya amor o no lo que te parece, mira como es el sol cuando amanece, que lindo es este amor y como me merece, vaya amor o no lo que te parece. Hoy volví a verte, vente, se nota que tú me quieres, quieres, no importa que tú no lo desees, de quién es, a tu día de estos amigos te volverá a tener. ¡Vale, ve, 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 vende! ¡Gracias!